Y las estafas y extorsiones se han convertido en uno de los principales dolores de cabeza de los latinos y es que esta comunidad se ha convertido entre las más vulnerables a este tipo de delitos. La razón, los estafadores saben de que difícilmente van a dar parte a las autoridades cuando sean estafados. Mundo Hispánico tiene una serie de casos que ha documentado ocurridos en el área metropolitana de Atlanta. Este es uno de ellos. La creatividad de los estafadores parece no tener límites. Esta semana estafaron a una hispana de Georgia que puso a la venta un par de zapatos valorados en casi mil dólares. La mujer, identificada como Isabel Rodríguez, explicó a la policía de la ciudad de Duluth que unas horas después de haber anunciado su producto, alguien le hizo una oferta de 650 dólares, lo cual ella aceptó. Casi de inmediato le llegó una notificación en su correo electrónico de que tenía un pago de 900 dólares, el cual sería efectivo, hasta que ella mandara los zapatos y les proporcionara un número de confirmación del correo postal, lo cual hizo pronto. Tras enviarlo, le informaron que se habían equivocado con el monto y que ahora debería devolver el dinero restante, pero que querían lo hiciera por medio de unas tarjetas de regalo de iTunes. Como Rodríguez es una persona honesta, hizo todo lo que los estafadores le pidieron y devolvió lo que no era suyo. Al final, ni siquiera el pago de los zapatos fue real y aunque la mujer logró evitar la entrega del paquete que iba rumbo a una dirección en Tampa, Florida, a nombre de Karina Lorena, perdió lo que había gastado en las tarjetas de regalo. Su único consuelo fue llamar al 911 para reportar el suceso y prevenir de esa manera que más personas sean timadas con el mismo modus operandi. El oficial Ted Sadowski, portavoz de la policía de Duluth, aprovechó este caso para advertirle a la comunidad de que los estafadores no descansan en su afán de apropiarse de lo ajeno. Esto ha estado por un tiempo, lo hemos postulado en Facebook, Twitter, ha estado en las noticias varias veces, mucho, en el país y en todo el mundo, para ser conscientes de este tipo de escama, especialmente cuando estás tratando de vender algo, y luego el comprador está preguntando por dinero y el producto. ¿Sabes? Están tratando de vender el producto para obtener dinero, así que eso es una flecha roja. Y las autoridades han dejado en claro que uno de los métodos más eficaces de evitar ser víctima de estafa es que cuando algo suena demasiado bueno para ser cierto, lo más seguro es que sea falso y se trate de un intento de fraude, por lo cual instaron a la comunidad latina que sea muy precavido y que nunca manden dinero por medio de las redes sociales ni tampoco por agencias de envío, sobre todo a países distintos a Estados Unidos, ya que se sabe de que hay personas que aprovechan este modus operandi y que las autoridades no tienen jurisdicción allá para hacerle sus fechorías. Reportando desde Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo veo primero aquí.